Yo creo que acaba de decirlo todo un poco, ¿no? Yo tampoco venía ciegas aquí, porque el hecho de haber de enfrentar a Ecuador en un mundial, también ya tienes un conocimiento previo, yo tenía amigos que han estado trabajando aquí, y bueno, pues un poco todo lo que dices, a nivel personal, evidentemente es una oportunidad, una experiencia también nueva, después de haber estado en Europa y tantos años en Asia, tener la opción de poder venir a Sudamérica también es una experiencia personal y profesional, y no costó nada tomar la decisión, y como comentaba también, una selección joven, con potencial, con chicos que vienen también, que están saliendo muchos chicos jóvenes, y que salen fuera del país a jugar también, para intentar mejorar también a nivel futbolístico, pues todo esto hace que fuera una decisión, siempre he dicho, fácil de tomar, porque es un buen reto, un reto que sabemos que es ambicioso, se viene de clasificar a un mundial y la gente pues siempre quiere más, y es normal, pero también creo que los chicos, los jugadores también quieren más, y eso es primordial para intentar seguir mejorando y consiguiendo cada vez más objetivos. Veo que es un país que futbolísticamente en los últimos años ha conseguido objetivos, cada vez ir a mundial, eso es importante, porque aquí en Conmebol es la confederación para mí la más difícil para poder clasificar a un mundial, y Ecuador pues lo ha hecho, esto demuestra que el país se está consolidando, porque no es fácil ir a clasificar a un mundial, pero también pues yo creo que cada vez el desarrollo de jugadores se está trabajando más, quizá el scouting, y eso hace pues que cada vez haya más jugadores, cuantos más jugadores hay evidentemente más donde elegir, más competitividad interna en este caso, a nivel de selección, porque más jugadores que quieren venir, que saben que tienen que hacerlo bien, que tienen que rendir en sus clubs para poder venir, y bueno, esto es un poco la situación que vemos, que Ecuador está compitiendo, pero con potencial y con margen de crecimiento. Y han llegado, hicimos una convocatoria de jugadores que también se vio mermada por lesiones, también había un jugador que tenía que venir y no hubo disponibilidad, y bueno, pues yo creo que hay un bloque ya consolidado de chicos jóvenes, de chicos que han rendido, que yo creo que eso ha creado un buen grupo, y eso hay que intentar mantenerlo, porque es muy sano para el equipo, y evidentemente a lo largo del tiempo irán entrando jugadores, saliendo otros, es un proceso natural y que hay que respetar, evidentemente no van a ir los mismos jugadores, ya solo por un tema de lesiones y a lo mejor problemas burocráticos que puedan haber, pues habrá algunos que no van a poder venir, y bueno, también nos va a servir a nosotros para ver jugadores, algunos que no hayan venido, para ver cómo están la siguiente fecha FIFA, ya son fechas de competición oficial, y ahí ya tenemos que tener claro cómo definir bien quién son los que van a integrar esa convocatoria. Sí, realmente, pues yo para el Mundial vi todos los partidos de Ecuador en las eliminatorias, me pareció que era muy duro y es muy difícil clasificar, cuando hablas con la gente de la federación, con los chicos cuando estuvimos con ellos, pues realmente así es, es muy complejo, es muy difícil, porque son muchos partidos, hay pocas plazas, ahora se ha aumentado para el próximo Mundial, es verdad, pero también estamos en una confederación que todas las elecciones tienen el objetivo de clasificarse para el Mundial, todas y cada una de ellas, en otras confederaciones hay selecciones que juegan la clasificación, pero saben de antemano que no van a ir a clasificar, entonces sabemos que es difícil, sabemos que es complicado el hecho de empezar con menos tres, tampoco es, empezamos por detrás de los demás, y vamos a Argentina y va a venir aquí a Uruguay, pero nosotros somos optimistas, vemos que los chicos tienen confianza en sí mismos, pero saben que es muy difícil y eso pues va a hacer que sea un reto para todos, pero un reto bonito y tener la ilusión de volver a clasificar para un Mundial, aunque haya este contratiempo de empezar con menos tres, pensamos que el equipo va a ser capaz de sobreponerse a esto, va a venir Uruguay, igual que vino la otra vez, traen a un gran técnico, contrastado mundialmente, pero yo creo que nuestros chicos también han jugado ya contra grandes equipos, con grandes entrenadores y han mostrado que han competido, han competido contra todos, luego podrás ganar o podrás perder, está claro, es fútbol y cuando juegas contra grandes selecciones o en un Mundial, los detalles pueden marcar la victoria o la derrota, pero convencidos de que vamos a competir bien en todos los escenarios que se nos presenten. Puede ganar cualquiera y si haces las cosas bien tú también, y creo que Ecuador lo ha demostrado, puede competir contra cualquiera, es verdad que Brasil y Argentina, por historia, por jugadores, están un paso por delante, pero también nuestro trabajo es intentar que esa distancia se vaya acortando y luchar por eso. Yo creo que ha habido partidos con Brasil y Argentina que se les ha competido de tú a tú, y eso es lo que hay que intentar seguir haciendo. Como ha dicho, hay muchas selecciones que están en un segundo peldaño, digamos. Yo creo que todo está muy igualado, todo está muy igualado, siendo realistas que Brasil y Argentina están peldaño por encima, pero yo creo que hemos de trabajar para que esta distancia se vaya reduciendo y jugar un partido contra Argentina en fútbol o contra Brasil, todo puede pasar, ¿por qué no? Una eliminatoria para intentar clasificar para el Mundial, y hay que trabajar pensando en qué se va a conseguir, y luego una Copa América yo creo que es distinto una eliminatoria, es un torneo distinto, con un formato distinto, y ahí creo que sí que es verdad que ahí puede pasar cualquier cosa. Yo siempre digo que estos torneos el empezar bien te da una confianza y se crea una dinámica que es más fácil poder conseguir algo grande, pero yo creo que también hemos de ponernos retos grandes, pero no ponernos la presión de que somos los favoritos ni vamos a ganar una Copa América, básicamente porque tampoco nunca se ha conseguido antes, pero seguir con la ilusión de querer llegar lejos y querer competir contra todos. Y luego durante el campeonato hay mil factores que pueden hacer que vayas para arriba o que te quedes a mitad del camino. Entonces, sí, gestionar esto. Yo creo que también son jugadores profesionales. Creo que siempre son buenos síntomas que la sub-17 sea subcampeona del sudamericano, y además de la manera que lo hizo, que yo creo que tiene un mérito muy importante. Los chicos jugaron un hexagonal y no perdieron con nadie, y compitieron contra todos muy bien, y al final pequeños detalles que te hacen que no puedas quedar campeón, pero creo que tiene un mérito increíble lo que se hizo. La sub-20 está jugando un mundial, creo que los chicos están ahora con confianza. Como decía antes, un inicio de campeonato no es fácil, pero creo que se han sobrepuesto a una situación muy difícil, y creo que esos son buenos síntomas para el país, de que la juventud está a un buen nivel, que tienen hambre, que quieren llegar a hacer cosas importantes. En el caso de Kendry, un chico joven que en poco tiempo ha jugado todas estas competiciones, aparte de que ha adquirido un papel importante también en su club, y eso es seguir trabajando para seguir progresando, para intentar conseguir fitas mayores, que creo que así va a ser. ¿Puede ir a la absoluta? Claro que podría ir, está haciendo un buen campeonato, está rindiendo bien, cuando los partidos están complicados, él no desaparece, entonces tiene personalidad, aunque sea muy joven, tiene una personalidad para competir ya con gente adulta. Lo ha hecho ya en su club y creo que lo ha mostrado. Entonces, cuando llegue el momento, veremos si se le llama o no se le llama, y a la afición que me decís, pues que sigan apoyando. ¡Gracias!